Estoy en la frontera de Burgos, Castilla y León y Logroño. Bueno, La Rioja para allá. Bueno, aquí está la comunidad de La Rioja. Voy a mirar esto. Voy a mirar esto. Y ahí abajo montañas. Está bastante árido. Hay un pueblo que creo que se llama Altable. No creo, no, es Altable. Supongo, bueno, creo que es eso. Y prosigamos. Creo que llegará a casa. Estoy aplicando un protocolo extremo de consumo a vacas revoluciones entre dos mil, mil setecientos cincuenta, dos mil. Le pongo sexta, le pongo quinta. Y voy haciendo. A veces me pongo, me pongo detrás los camiones a rebufo para gastar menos durante un rato. y no estoy viendo muy bien. Tengo autonomía, bueno, hasta Arca Ras, que es donde voy, antes de... antes de... Arca Ras, antes de Lérida. que es mi punto de referencia. Hay una Repsol para ver si puedo llegar. De ahí a casa tengo una hora y cuarto, unos cien kilómetros. Yo creo que sí. Apuesto que es bueno, porque... es mucho mejor para hacer este tipo de protocolo. Gastas menos. Te da dos o tres capallos más de potencia y puedes jugar más, entonces. Y es nada, es... darle un poco, inercia. darle un poco, soltar, para que el vehículo vaya de inercia, y vas a jugar, ¿no? Pam, 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 pam. Pues nada, continuamos. Operación, regreso a casa. Operación... Sí, casa. Mi vehículo, el vehículo... el que ha hecho propaganda de la empresa por todo Galicia. y parte de España, vaya. Son... a tope. La mejor empresa de transportes internacionales. Esto empieza. Si quieres enviar algo en cualquier parte del mundo, se puede. Se puede. Se puede. Especializado en el tráfico en Marruecos. Marruecos, Túnel, y todo en el norte de África, y hasta Mauritania, o yo no sé, por ahí. Vale. Pues nada. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.